Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia concentra a tropas en Ucrania y advierte con cortar el gas a la Unión Europea. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Estaremos pendientes de sus argumentos frente a esta información. Rusia reagrupa sus tropas en Ucrania para lanzar nuevas arremetidas, afirmó el jueves la OTAN en momentos en que Moscú abrió un nuevo frente amenazando con cortar las entregas de gas a la Unión Europea si no recibe el pago en rublos. Las unidades rusas no se están retirando sino que están reposicionándose, aseguró el secretario general de la OTAN, Jens. Según el jefe de la Alianza Transatlántica, el presidente ruso Vladimir Putin pretende reforzar su ofensiva en el Donbass. La región del este de Ucrania, controlada ya en gran parte por los separatistas prorrusos, manteniendo la presión sobre Kyiv y otras ciudades. Habrán más arremetidas con más sufrimiento, agregó. El general ucraniano consideró igualmente que las tropas rusas se están reagrupando para arremeter y enviar un máximo de fuerzas al sur y al este en declaraciones a la AFP en Kharkov. La agencia nuclear de Ucrania indicó que las tropas rusas que el 24 de febrero tomaron la central de Chernóbil se habían retirado del lugar escenario en 1986 de la peor catástrofe nuclear civil de la historia. El presidente estadounidense John Biden se dijo un poco escéptico sobre la intención anunciada esta semana por Rusia de retirarse de ciertas zonas de Ucrania para concentrar sus esfuerzos en el este. Pero según un alto funcionario de defensa estadounidense, incluso si eso ocurriera, podría abrir la puerta a un conflicto más largo y prolongado, dado que los ucranianos conocen muy bien el territorio y tienen muchas fuerzas ahí. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hemos examinado los contratos de suministro de gas y otros suministros. Dicen que el pago se hace en euros, a veces en dólares, pero normalmente en euros. Y dejé claro en la conversación con el presidente ruso que eso seguirá siendo así. Opinión que también mantiene el primer ministro italiano Mario Draghi. Afirmó además que así se lo aseguró el presidente ruso Vladimir Putin en una conversación telefónica este jueves. Me refiero a las propias palabras del presidente Putin. Los contratos existentes siguen en vigor. Ha comentado varias veces que se trata de una confesión. No lo he entendido bien, pero es una normativa que se aplica solo a las empresas europeas, solo a los países miembros de Europa. Las empresas europeas seguirán pagando en euros o en dólares. Draghi entiende que la conversión del pago de euros a rublos es un asunto interno de la Federación Rusa. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Lemaire, fue taxativo. No aceptamos el pago de los contratos de gas en una moneda diferente a la acordada en el contrato. El presidente ruso ha firmado este jueves un decreto por el que se establece un nuevo mecanismo que permitirá a los 27 países de la Unión Europea abonar sus facturas en euros mientras el monopolio estatal del gas, Gazprom, recibirá rublos. Esta norma que entra en vigor el próximo viernes, o sea mañana, faculta al brazo financiero de Gazprom para ejercer de intermediario con sus clientes. En concreto, los llamados países hostiles, entre los que están todos los de la Unión Europea, tendrán que abrir cuentas especiales en Gazprom Bank, el banco de Gazprom, única entidad autorizada por el gobierno donde pagarán el gas en sus monedas. Acto seguido, la entidad cambiará los euros o dólares por rublos en el mercado de divisas de Moscú y ese dinero será transferido de inmediato al suministrador del gas, que solo puede ser, como ya dijimos, Gazprom, porque ostenta el monopolio estatal para su exportación fuera de las fronteras rusas. Así ha explicado el presidente ruso las nuevas medidas referidas a este tipo de pago para el gas. He firmado un decreto que especifica las normas del comercio del gas natural ruso con los llamados países hostiles. Proponemos un esquema claro y transparente a los compradores de dichos países. Para comprar gas natural ruso tendrán que abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Los pagos del gas se deducirán de esas cuentas para todos los suministros a partir de mañana, 1 de abril de 2022. Si no se realizan estos pagos, se considerará que hay un incumplimiento por parte del cliente, con todas las consecuencias que ello implica. Nadie nos vende nada gratis. Nosotros tampoco vamos a hacer caridad. Vender gratis, hacer caridad, un poco completado todo este mecanismo, vamos a tratar de entenderlo, para eso está con nosotros la economía Belén-Parancar. ¿Qué significa esto? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué quiere Putin definitivamente con todo este proceso? Así es, Pías. La verdad es que es un tema que preocupaba y mucho a los países compradores de gas desde la semana pasada cuando Moscú exigía rublos, pero con este mecanismo Putin permitirá a la Unión Europea comprar gas en euros a través del banco de Gazprom. ¿Qué busca Rusia con este mecanismo? Para analizarlo, conectamos con nuestro analista en la bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, como decimos, los compradores de gas rusos seguirán pagando en su moneda, pero Rusia recibirá rublos que quiere Putin con esta medida. Hola, ¿qué tal, Belén? Bueno, lo primero que hay que entender es que diariamente los países europeos pagan cientos de millones de euros a Rusia por el gas, en un rango que ronda entre los 200 y 800 millones de euros. Si ese dinero se tiene que convertir al rublo ruso, retira dinero de la economía y por lo tanto está fortaleciendo el rublo ruso. Ese sería uno de los primeros objetivos de Putin. Con este cambio de esquema que, como bien explicabais antes, va a obligar a los clientes del gas ruso a que tengan dos cuentas abiertas en la entidad Gazprom Bank, una de ellas en la que depositarán los euros, por lo tanto ya conocemos que no habrá consecuencias graves para los clientes europeos y el propio banco, la propia entidad rusa, convertirá esos euros en el rublo ruso. Una noticia que ayer también adelantaba ya el propio Putin a una conversación telefónica con el canciller alemán al decirle que en definitiva esto al final no tendrá grandes consecuencias para los clientes. Hemos pasado del no payment a no gas, que se entendía como que si no se pagaban rublos no habría envíos de gas, a que entendamos ahora que esto no va a tener graves consecuencias para las empresas más allá del cambio en el esquema de pago. Así que se entiende como una estrategia por parte del Kremlin para presionar, por ejemplo, Belén en los precios energéticos en los mercados. Y José, desde que Rusia habló por primera vez de cambios en la forma de pago la semana pasada, ha aumentado el temor de una interrupción en el suministro. ¿Qué impacto ha tenido esta incertidumbre en los precios de la energía? Claro, efectivamente, porque todo esto lo que ha generado son muchas dudas que, por ejemplo, hoy hacían que el máximo intradía del contrato de gas de referencia aquí en Europa llegase los 127 euros el megavatio hora. En los últimos días, de hecho, con esas dudas ya veíamos como los precios del contrato del gas estaban subiendo. La barrera a ese aumento de los precios ha sido la perspectiva de que no hará falta tanto crudo, por ejemplo, en el mundo por los confinamientos que se anunciaban estos últimos días en Shanghái, en China. Uno de los beneficiarios, podríamos decirlo de alguna forma, de estas dudas que se han generado en los mercados, ha sido precisamente el rublo ruso, que ha caído de los 100 rublos por dólar que se cambiaba la semana pasada a los 83, ante la expectativa Belén de que precisamente harán falta más rublos en la economía rusa. Muchas gracias, José David Navarro, por este análisis. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.